Bienvenidos a todos, soy basado en Turquía, y también soy presidente. Un aspecto de seguir la ciencia climática y pólizas trae mucha ansiedad. Es la ansiedad que trae la cuestión climática. Y podemos ver gente que no más está siguiendo esos... Hoy vamos a empezar a investigar estos temas de estrés y de llamamiento con la salud mental. Tenemos cuatro panelistas para ayudarnos con esta conversación y quiero presentarles brevemente. Cole Barrett es una asistente administrativa de diputado en la organización NOMA. También quizás hayan visto su nombre en el FCC. George Marshall también tiene 30 años de experiencia en todos los niveles de comunicación. Y también trabajó en agencias internacionales. Y su libro de 2014 se titulaba... De 2014 fue... Ni lo piense... Ni lo piense... Porque nuestros cerebros piensan de cambio climático. Lo que es lo que estaba pasando en Alemania. Y luego de... Leisa Neubauer. Ha estado involucrada en el movimiento climático de Alemania. Tiene muchos... Ha hecho mucho trabajo en NG2 en Alemania. Y también Renée Lierzman, es una psicóloga. Entonces, sí, sí, gracias por estar en este panel esta noche. Hemos estado pasando por tiempos difíciles, hay mucha ansiedad y eso es lo que agregó la pandemia, hemos tenido mecanismos de sobrevivir. Y en este panel vamos a estar hablando sobre qué es lo más nuevo en la ciencia, en el descubrimiento y también cómo podemos seguir con la información que tenemos en la pelea de clima. Y mientras continuamos, yo sí tengo una pregunta de calentamiento, es una pregunta corta y yo puedo empezar a contestarlo. Hay una, hay un pedazo de música que alza su coraje. Para mí es, no se conoce mucho, es una canción de Bob Dylan que se llama Déjame en. ¿Let me walk in your footsteps? Jorge, ¿Usted tiene una también? I'm a huge fan of old jazz. I actually have a wind-up record player, which I, when I get sick of my endless Zoom calls, I go and I'm like this. Yo tengo una lista de músicas viejas y pongo a Louis Armstrong en mis records. Good choice. ¿Y tu nombre? Buena opción. Jorge, I think we just got a preview of you on Desert Island Discs, so good warm-up for that. I've been preparing for it for years. I can tell. You've got it down. Gosh, you know, for me, I turn to Kirtan, actually, and I really love putting on like Deva Primal or some Krishna Das. Me encanta. Oh, boy, you're diving right into the differences between us in a very interesting way. All right. All right. True Confession. Estás adentrándote de una manera muy interesante en las diferencias entre nosotros. Una confesión. Soy una gran fanática de las bandas de jazz. And what I love about it is the true improvisational nature of the way that they approach either some jam in the middle of a song, but often the jam between the songs. And how, as a participant and listening to that music, it's just taken a long, or where are we going with this, and where is it going to pick up, and I just find that to be a fascinating way to listen to the music as always. Talking of differences, in those moments, I make music, I guess, so that when I get out my ukulele or my guitar, when I own piano nearby, that, and that just softens everything in me, and I start relaxing this really, you know, this thing that you usually cramp so much. And I realize how much there was on my face, and so on. That's one thing. And then, but I like to mostly talk to the music. And besides that, a lot of my friends are in these, and just to talk about the two types here, I talk with my friends, I play in some indie pop rock bands. And I love listening to their music because I see their smiles when I'm one of those of their songs. And sometimes I move them when I'm in the music, and I remember what they were thinking about it. And I think it's a wonderful idea of music to produce something that is, you know, existing only in a moment, always, inherently. And so, yeah. Muy bien dicho, muy bien dicho. Entonces, este es tu mecanismo de tolerancia. So, but let's start with you, Cole. Vamos a comentar contigo, Cole, porque también estás sosteniendo ese lado de las cosas. The role of science. Entonces, ¿cuál es tu toma en cuanto al rol de las ciencias? En cuanto a la recuperación justa. So, if you can consider one of the clues to, you know, our transport system. Yeah, thanks for that question. And I guess it makes sense for me to field a question like that as a scientist on this panel. I mean, obviously science has been a key to this issue of climate change. Over 30 years ago, climate scientists, you know, in the forefront of our minds. And obviously advanced our understanding scientifically. You know, moving actually from questions like, is climate change happening to, you know, are humans causing this? Yes. And now if you look at this mean for me in my backyard, you know, in my neighborhood. And so, science is obviously a big part of the picture. But recently as I've been kind of thinking about it, especially in terms of what we were going to talk about today, I realized that it's just a piece of a puzzle. It's an important piece. And groups like the youth movement have really taken up the issue of science. And they really good science. And they add something really, really important to the conversation. And that is kind of the human aspect of it. Sometimes the science can be very logical and kind of a thinking approach to the problem. But what I find with the youth movement and with other approaches to solving our climate challenges, is that it brings us into the climate crisis. It brings us into kind of, you know, needing to work in solidarity with one another. And I recently saw, I guess it was the Secretary General of the UN, talking about the response to COVID and what to happen. And he was saying we need science and we need solid air. And I thought, we need that same exaggeration and the clients. And we need the science, but we need to work kind of empathetically together on solutions and putting a human face on this issue and realizing that we kind of all need to go together if we're going to get as far as we need solutions. So, you know, and it's an interesting thing to think about. Because, you know, often there's a little bit of a, you know, the science, you know, kind of, there's a little bit of friction between folks who are not actively working hard on climate and those who are, almost a sense sometimes that if only you believed in the science, you would know how challenging, you know, how important it is to act. But in fact, if you look at the research, some of the people who are not actively working on climate solutions, in fact, some of them are very well-versed about climate science. It's more that people act on these issues of value. It's a place in the community. And they have their own interests that they bring people to be addressed. And, you know, I think it's important for us to be compassionate and understanding, completely working, not kind of in an antagonistic way. But how do we bring people together to work on parts of this that actually are solving the problem from the perspectives that Susan said? And I think, you know, focus on solidarity and really how we need to work through this kind of order plan. So, maybe that's where I'll stop for now. I hope you get to, you know, have some conversation about these topics. That's right. Speaking of science, what do you think about our tendency to ignore the science and how can we change it for, indeed, in the seven years since your book came out? It's been so old, maybe based on some of the Lacey Shepin's cold, I think. I really liked what you were saying, Carl. I'm drawing out these ideas of approaches which are based in the social and the cultural, as well as the data-driven science. I mean, we need the science. But I guess the point which I know in my book, and I think still holds very strongly, is that actually people's primary source of information is the social realm. And you can say that they're scientific facts. But there's also social facts. And I think the primary reasons why climate change... Well, climate change is inherently hard to accept. I mean, we are actually very good at ignoring things. We try and ignore them and challenge the classroom to create a sense of internal thought. What brings them into play is that they become important for our social identity. So, if something is important for who we are, and the world around us in society, and the identity that we have, and we take them on board. If they're presented to us as simply facts, they're better. If you're a lifelong on and off cigarette smoking, a big team addict, I hope, thankfully not at the moment. So, I don't care about how they should still ignore the data about the danger of smoking if you are in with a number of friends who smoke. And so, we can live up very well with the climate change, and seek to avoid it. It's challenging and uncomfortable. And I think that there's a question of social facts, but there is a wider sense of belonging and identity, which is what happens to us. And so, why in one of the reasons why I think climate change feels so uncomfortable to us, is if it has a negative and disturbing and strange social narrative. And if some of the solutions for making it positive and something we can engage with, and some of the solutions that make us feel positive, sensitive and sensitive identity, I'll come back to that. But the, I think the first thing for us in terms of dealing with it is to recognize the mechanism of climate change. And it's interesting, Coe, I'm interested to hear where you did about this. My observation of professional scientists, they often have a lot of internal concerns and challenges in dealing with this emotionally, but many of the ways that they behave about this. And I sat through these long presentations by scientists, where they present the most appalling of many people, and it's challenging the material with this extraordinary degree of distance, where it's presented these very dry abstract terms, and these were graphs about exploring what it feels like, or the impacts. I think professional science has a distance in culture. And also, I know very well that scientists, when I speak them often very reluctantly, about how they feel about generalization. I know, but many of them do. So, I think it's, we need to recognize that we have a tendency to distance. We have a tendency to say, this isn't now, this isn't here, this is something that's huge, this is something that's going to go through all that. And we still see the data of a really important set of climate change. They have a tendency to distance. And we, I've talked about the truth about that. Again, this is changing since I've read my book. And it's still disturbing to me how there are large sections of the population we really don't talk about or engage them in this year. And, of course, that means we don't talk about what's out there in the social sphere. It doesn't have a social identity. And, of course, it becomes, again, this frightening thing down or line. And it's like our own deaths. And, of course, we've got down the line. And I guess the solution is a little engaging that and accepting it and bringing it back into the social sphere. So, saying this is something we can talk about. This is something that we can share with you. And sharing with your friends, family, and I want to say look, something that's what happens that anyone can have is to do. And, of course, one of the things that anyone can have is to do. And, of course, I think one of the things that your resolution to your own behaviors is to talk about with people around you, especially with people who you have themselves, family, friends, neighbors. And I guess as I kind of like put a whole lot of stuff out on the table, I guess I'd like to say and I'd like to invite the other people on the panel to share your own experiences in dealing with this. And, of course, my own way of dealing with it is actually through a sense of joy in the social aspects of my work. So, I love being in my work. I love my work. I feel empowered and excited. I feel empowered and excited. I feel empowered and that's the purpose in my life. And that's what gives me a drive to keep going with something that I want to feel of wealth. Again, it's that positive social narrative of coming together and having a purpose. Is this what you mean by overcoming the sense of despair of the world on the summit? Again, I welcome you all to share your things on this, but the last thought I'd leave you with. It's besides, for we have a responsibility to who has changed lives for how we present ourselves to be honest. So, I mean, you can talk about posted children. Well, the way we are the posted children, like we are the face of this issue for most people. And so, if we present a face of despair or despair to the outside world, people are going to look at us and they will say, well, whatever it is, whether what they are saying is correct or not, I don't want to pass it. If we have a festival world on positivity and drive and excitement, people say, yeah, I want to be with them. It's about a lesson of how we project ourselves to the outside world. It's about a lesson of how we project ourselves to the outside world. It's about a lesson of how we project ourselves to the outside world. Rene, you have a new project, actually, which launched in 2020. Rene, you have a new project that was launched in 2020. Do you mind speaking about that? Sure, thank you. Thanks for having me. There's so much to respond to and what's been shared already that build on what Co kicked us off with and what George has built on, which is just picking up on we have a responsibility. We have a responsibility to be as change agents to be extremely intentional in the way we appear. And I'm completely in alignment with George. The most powerful thing that we can do is talk and talk a little bit about how we communicate. Menos de la forma en que comunicamos y mensaje, pero más con la relación y la interacción y el compromiso. Si es activista o miembro en borde, si usted está buscando cambio, ahora tenemos un acuerdo para seguir avanzando y alzar de nivel para poder ser efectivos en invitar a más personas a esta conversación. Y yo no lo digo, yo no lo digo, porque digo que eso es un nivel alto. Eso es el reto más difícil humano, que es cómo, cómo, cómo uno navega circunstancias, circunstancias de alta precipitación, del cambio climático, que está cambiando la temperatura del planeta, en una forma que está engratada, como un científico, un neurocientífico diría, regulado, cómo nos mantenemos en regulación, que no estamos tomando nuestra ansiedad y nuestro miedo y simplemente compartiendo eso y para que sin intención estamos haciendo un impacto. Yo escuché Rosemary Randall decir hace unos años, la que empezó Harvard Conversation, yo habló de la papa caliente, que nuestras relaciones emocionales puede ser como una papa caliente, que es como, yo tengo dificultad tolerando lo que veo, lo que está pasando, que es difícil compartir y regarlo. Y eso tiene sentido, pero afecta, impacta nuestros esfuerzos. Entonces, el proyecto que usted menciona, el Bridget Inside Out, es un experimento que fue fundado por la Fundación The Care para ver si nosotros podemos cambiar las prácticas que Joe ha referido, que George ha referido, herramientas y marcos de referencias que personas, especialmente activistas, pueden usar. Y la esencia de este proyecto es para el tipo de, 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 de nivelarse, que estoy hablando, es como unos, como, son guías, guías de cómo uno puede tener cambio, uno cómo puede motivar a la gente. Eso es, eso es, eso es, eso es, tengo que motivar a alguien, a ellos no le importan, cómo, cómo puedo formar, cómo, cómo puedo hacer que ellos le importen. Entonces, tengo que, tengo que, tengo que ser, o, o inspirar y tener mucha esperanza, tener, ser tan inspirador o dar mucha educación y, como yo ya acabo de mencionar, o que sea fumar o dieta, la gente tiene que hacer cambios grandes. Y, como los clínicos pueden apoyar esos cambios y decir, oh, yo soy, yo soy aquí con usted, somos pareja, yo tengo empatía con usted, yo tengo miedo, pero también tengo esperanza. ¿Cómo se siente usted? Y lo que eso quiere decir en, en el comportamiento es que tiene que ver con mucho más, escuchar, escuchar mucho más, preguntar más preguntas. Nosotros sí queremos saber más como expertos científicos, pero lo que pasa es que mucha gente en este espacio sabe mucho. Nosotros tenemos mucha información que estamos guardando y es mucho guardar eso, es mucho cargar todo eso. Entonces, tenemos que pensar cómo podemos compartir lo que sabemos en una forma que es lo opuesto que no referencia. que no refiere al trabajo emocional, que no es consciente, lo opuesto a lo consciente. Y entonces llegamos a este punto que yo no, yo nunca pensaba que llegaríamos a este punto, lo tan rápido. Y estamos reconociendo que no hay diferencia entre el contenido y la emoción. Eso también es viejo, es hace 10, 15, 20 años. Yo estoy mirando todos mis libros aquí en la neurociencia, en el aprendizaje, cómo procesamos la información, nunca es neutro. Siempre es afectadamente cargado. Entonces, cómo podemos aceptar eso y pensar, pues le contamos a la gente qué malo es, le decimos a la gente qué difícil es y qué difícil esto va a ser. Y esa no es la buena pregunta. La forma es cómo lo hacemos. No si lo hacemos, pero cómo lo hacemos en una forma que baja nuestra respuesta de amigdala y nos mantiene en esa ventana de tolerancia. Y fue lo que mencionó, uno sentirse que uno es parte de una cosa más grande, que uno no está solo. Y otra cosa, es muy importante normalizar las experiencias que tenemos. Y lo normalizamos, que tiene sentido uno sentirse accioso, tiene sentido uno sentirse con miedo. Eso no quiere decir que uno no tiene esperanza, uno no es optimista. Pero, ¿sabes qué? Nosotros estamos en un momento humano, un momento existencial. Eso es lo que yo le digo, es un cambio al nivel existencial. Entonces, claro que se va a sentir mucho, sí es mucho. Pero también es una oportunidad para nosotros seguir adelante de formas que nosotros no pensábamos que era posible. Es una forma de nosotros trabajar con nuestras experiencias, nuestros colegas, nuestras parejas, nuestras comunidades y grupos. Muchas gracias, fue gran. Y ahora le voy a cambiar a Luisa y preguntar si usted tuvo la oportunidad. Y también cómo enfrentas la frustración, como mencionó Jorge, que la gente todavía no están hablando sobre ese tema. Sí, muchas gracias y me siento muy emocional por sus palabras. Obviamente, hablando sobre ese tema como una persona joven judía, una judía joven, y yo veo al activismo climático y yo veo mi vida y yo no puedo pensar de la idea de que mi entera vida voy a tener que enfrentar el catástrofe climático. Yo tengo 24 años, entonces para mí pensar cinco años adelante es como una entera vida. Yo lo sentí que eso no es justo, lo sentí que era mucho. Yo sé que uno como un activista climático, algún tiempo uno tiene que darse cuenta de que eso siempre está pasando en todo tiempo, en cualquier tiempo que está pasando, y muy fácilmente lo ponen en una posición que ya nada tiene sentido. Los viernes tienen sentido porque los viernes actuamos como si están en crisis, en un sentido, pero muchas veces esto es muy difícil navegar. Y yo creo que, yo sí creo que eso tiene que ver mucho con la edad también. Yo pienso de la, nosotros pensamos de lo impisible más, en las formas buenas y también en las formas malas. Y no lo tenemos que hacer. No pensamos en el siglo, en el siglo XXI, en relación al siglo XX, nomás estábamos aquí y tenemos que hacer lo mejor que podemos hacer. No tenemos barreras y tenemos que aceptar que hay desastre en toda parte. Y hay miedo y por eso, también por eso creo que hay mucha gente tratando de convertirse en activista climático. Pero la cosa que ayuda más fue conectarse sobre ese tema y no ponerse a pensar que eso es un tema en que yo no importo. Pero yo decidí que yo voy a hacer una diferencia, yo voy a hacer una diferencia si hago algo o si no hago algo. Es algo muy importante que uno tiene que entender. Que uno mantenerse silenciado también es hacer una diferencia. Entonces, lo que es más fácil, eso puede apoyar la crisis. Entonces, uno tiene que pensar, usted como una persona joven, cuando usted decide que usted, que usted importa, que usted puede hacer una diferencia, que usted es importante en esto, que esto puede ser muy liberador, pero también puede ser muy miedoso al mismo tiempo. Nosotros vivimos en un tiempo cuando le dicen, usted puede hacer lo que usted quiera. Cuando usted crezca, usted puede hacer en un contexto un poco privilegio. Pero dicen, sí, vaya al mundo, vaya al mundo, viene lo que está ahí, mandando a los jóvenes a viajar después de la escuela y todo. Pero nadie le dice a uno que uno de pronto importaría en este momento más grande humano. Y cuando yo me pongo a comenzarlo de esa forma, que nosotros importamos en el contexto más grande, en el contexto mundial, y nosotros aquí... Y nosotros reconociendo esto, sin los pensamientos de pensar qué pasaría, qué no pasaría. Y también siento como que vamos como para concentrarlo en tres aspectos que me parecen muy importantes. Uno es, nosotros hablamos tanto de la ciencia natural, y muchas veces hablamos de la ciencia, y hablaron de la solidaridad de la ciencia, que me parece muy hermoso. Pero yo también creo que tiene que ver, entiendo que la ciencia no es solamente ciencia natural, en la ciencia social también, y nosotros estamos aprendiendo tanto, y siendo de las moléculas, de alguna parte, pero la gente no aprende qué es lo que quiere decir para la sociedad, cómo mantenerse humano en esto, y en solidaridad. Y esto muchas veces se le olvida, cuando hablamos de la crisis climática, hablan sobre las cosas que para nosotros nos importa lo menos, porque eso empieza con la conexión humana, y eso para mí es algo que... Yo he tratado de volver, de hacerlo más famoso en mi trabajo, y ponerse a pensar cómo podemos enfrentar esto como sociedades. Y terceramente, la corsa de la crisis climática empieza con nosotros y nuestros sentimientos. En la conferencia de clima en Madrid, Johan hizo una charla en la asamblea, y dijo cosas increíbles de todas las cosas que encuentra. Y una relación que yo me acuerdo de su charla, de su presentación fue, Hola, soy Johan Rockström, soy un padre y tengo miedo. Y sí, todo está ahí, todo lo que vamos a hablar. Y yo creo que, enseñándonos y hablando de la crisis climática, que queremos que esperamos, creamos esos espacios donde esas conversaciones pueden pasar. A mí me parece en el movimiento climático que es muy raro, pero muy importante. Y finalmente, esto es algo, una lesión que yo tomo, que yo saqué de la pandemia, nosotros hemos traído al planeta al estado que está. Cada momento en el futuro va a ser algún momento de crisis. Entonces, ¿quién somos como humanos es quién somos en una crisis? La forma de que comportamos en una crisis. Yo siento que entendiendo eso, reconociendo eso, yo también pienso en el contexto de Corona. ¿Quién soy en esta pandemia? ¿Qué hago en esta pandemia? Es un juego, es un juego de la mente, pero también es una pregunta, es una extensión de uno mismo. ¿Quién somos en un, cómo podemos extender nuestra humanidad en una crisis? Nosotros decimos que era difícil en mis, y cuando yo hablo, cuando yo veo a mis presentaciones hace dos años, yo siempre digo, esto va a ser difícil, esto va a ser difícil. Yo nunca me imaginé que iba a venir una virus pequeñita que iba a infectar a mi enfermedad en el entero mundo y que yo quería una pandemia. Yo nunca me imaginé eso, pero ahora entiendo. Entendiendo como humanidad, como quién estamos en una crisis. Es un mecanismo de mucha ayuda para aplicarlo. Bueno, esto estuvo profundo y también como activista, me conmovió. Disculpen, ¿puedo añadir una última cosa? Porque siento que hay una cosa que les tres mencionaron y siento que para mí, que define mi trabajo, es la idea de que quizás, 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 antes de vayamos a casar y las cosas van a ser malas. ¿Qué vida, qué tiempo vamos a mirar? Y quiero poder en la reflexión ver todo lo que hemos luchado y todo lo que hemos querido prever en solidaridad y en amor y en compasión, en contacto, y estando ahí para nosotros. Y realmente en comprender y reconociendo que quizás no funcione. Y eso nos permitirá, idealmente nos guiará, hacia el hecho de que cómo peleamos es tan importante como el hecho de que sí peleamos. Luisa, I just value your perspective so much. Y I thought, I think you kind of put a nice fine point on so many of the things that we've started to talk about here. I just wanted to pick up on your point about the challenge and the opportunity that the coronavirus is kind of being in front of us, right? I mean, there's so many people who are devastated by this and just the way the entire globe has had to change over our way of interacting with one another. I mean, it's just so fundamentally disruptive. But it's also outfinding and I don't have small children running around my house. so I don't bear that stress and my job continues so I don't also have that financial stress and so many to carry. But I also, for the first time of 30 years, have not gotten an airplane in a year. Pues la primera vez en 30 años, I work on climate. Yo no he montado un avión y he trabajado con cambios climáticos toda la vida. Y el año antes de la pandemia, yo volé sobre 100 mil 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 mil. Y eso me ha proveído respiro de mi huella ecológica. Pero también me ha permitido aterrarme en una tierra de una manera distinta en el trabajo. Y he encontrado que como estamos todos trabajando visualmente, interactuando por tú. I found, especially with the colleagues who I interact with very frequently, that the line between our work lives and our home lives me ha dado cuenta que con las personas que interactuamos me ha dado cuenta que en la vida laboral en la vida de hogar y de repente mis colegas no son solamente personas con quienes trabajo en asuntos, sino son personas a quien yo aprecio. Y el hecho de que esas líneas se han borrado es de una gran ayuda hacia cómo podemos construir verdaderas opciones. Y he encontrado que es parte de la humanidad trabajar, la cooperación, trabajar juntos. Y pienso que hemos tenido una reducción del 7% de nuestras decisiones de gases internaderos. De gases internaderos. Y es de esta manera que elegiríamos que elegiríamos este tema, sino que lo haríamos de una manera de más propósito. Pero sí ha permitido que vayamos construyendo la habilidad de que podamos reimaginar un futuro justo. Y simplemente no tenemos que regresar a trabajar de la misma manera. Lo consideramos que simplemente va a haber más trabajo remoto, y es un reto porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de acceso tecnológico. en sus países o simplemente en países en recuperación o en desarrollo. Pero también podemos incluir otras personas, no solamente las personas que vienen a las reuniones, sino que son. Tengo muchísimas otras personas que vienen a la cooperación, a la cooperación. Bueno, yo creo que es, voy a darles seguimiento a algunos puntos. Me acuerdo, pero aquí sé que estabas interesado en representar por las situaciones. con el rostro, con el rostro, con el rostro, con el rostro, con el rostro. Está bien sentir miedo. Y Luis, tú estabas hablando de esto también. Y Luis, tú estabas hablando de esto. Yo quería decir, yo creo que hay mucha evidencia para decir que el primer paso en cuanto al primer paso para poder superar cualquier reto emocional es reconocerlo y tenerlo ahí y mirarlo firmemente en el rostro. Y decir, esto es difícil, esto da miedo. Quizás hayamos perdido en eso, pero esta es la manera que me siento que juntos podemos formar una comunidad de cuidado que podamos cuidarnos. Y eso es algo del cual podemos salir fuertemente del COVID. Siento que el COVID ha cambiado mucho las perspectivas públicas sobre la solidaridad colectiva. Y quería decir esto, porque las interacciones comunicativas en los últimos años he sido muy positivas y puedo hablar de de lo bien, no quiero hablar de lo bien que va a estar todo y muy intrapositiva porque no pienso que esto funcione. Y sabemos que no funciona porque dentro de mi organización Climate Outing hemos hecho muchas pruebas e investigaciones en muchos grupos. Sabemos que eso no es lo que funciona. Lo que funciona es que hay que decir esto es difícil, esto es doloroso, pero vamos a hacer lo juntos. Y esto lo hemos intentado en muchísimos lugares. Hemos intentado mensajes a prueba en grupos de control en Asia, en el norte de África. ayudé a coordinar un proyecto en alberca en Canadá y en cada lugar esto ha iniciado una conversación y unos trabajos de cómo pueden atravesar esta crisis. Gracias George por tus respuestas. Estamos acercándonos al final de nuestro panel. Vamos a hacer una ronda relámpago rápidamente. Siéntanse en libertad de entrar aleatoriamente. Basado en lo que están diciendo está bien sentirse miedo sentir miedo pero también es importante regular cómo es que hagamos estos mensajes para responder a las personas. Una de las cosas que es la discusión alrededor de 1.5. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Ya hemos superado eso? ¿Por qué estamos tan obsesionados con esto? No podemos simplemente enfocarnos en hacer lo mejor que podamos hacer y asegurarnos que podamos tener la recuperación justa más justa posible? ¿Por qué esa obsesión con esto? ¿Por qué esa obsesión con esto? Hay mucho que decir. Yo señalaría simplemente que estoy representando el lente psicológico. Cada cual tiene su lente y a través del lente psicológico queremos mantener en mente qué es lo que funciona. Ya sabemos lo que funciona con lo que se suman, cómo procesamos información y cómo editamos información y en qué nos fijamos y hasta qué punto nos tornamos pensativos. Cómo es que el proceso quiere que evitemos las cosas más revolucionadas y cuando vemos un van a preguntarnos por qué es lo que está pasando aquí, por qué realmente tenemos tanta fijación con esto. Y lo que se encuentra es que queremos mantenernos agarrados a algo que nos dé certidumbre y estabilidad. Y esta conversación es algo que ha sido bastante reducido. Es importante para mí recuadrar los términos para que haya compasión y haya empatía. Y si quieres aclarar que esto es bien intenso y míranos cómo queremos realmente tomar las viendas. ¿Cómo podemos cambiar eso a una conversación y luego a una pregunta que nos mueva en una dirección? Yo siento que realmente esté articulado de manera elincuente que nos lleve a una altitud completamente distinta en cómo nos están en el 1.5 es sobre el 1.5 es que algunos de los países más vulnerables del mundo estaban diciendo que 2 grados no es suficientemente bajos para nosotros ya estamos amenazados por eso tenemos que empezar con 1.5 grados de calentamiento estamos hablando de muy pronto y de repente este problema distante está distante encima de 1 y eso es poderoso y eso es potencialmente lo más poderoso viendo la perspectiva científica del 1.5 es ahora mismo fue un placer trabajar con estos cuatro panelistas y ha sido una conversación inspiradora y muy interesante le deseo salud y y bravura en estos bien gracias a todos y gracias a todos a todos a todos a todos a todos global just recovery gap